Ay, vivo, vivo, vivo. No sé si este equipo está vivo o está muerto. Hola, ¿qué tal? Soy Leo y en este canal hablamos de tecnología, celulares y videojuegos, así que suscríbete para estar enterado. Hoy toca hablar del Vivo Y36, un equipo que tiene muchas cosas por pulir, pero antes de chancarlo, primero resaltemos sus bondades. Este smartphone de gama media se caracteriza por tener un buen diseño, una buena cámara principal y una excelente autonomía. Si para ti esos tres pilares son importantes a la hora de comprar un nuevo teléfono y no quieres gastar mucho, pues quédate viendo este video. Y es que hay que resaltar que en cuanto a aspecto físico, estamos ante un móvil muy sobresaliente. Está muy bien construido, y a pesar de que está hecho en plástico, no se siente de baja calidad. Asimismo, el agarre es muy bueno y los botones otorgan una buena sensación al pulsarlos. Eso sí, ten en cuenta que no es un teléfono pequeño. La unidad que tengo es de color negro meteoro, pero aquí en Perú también está disponible en verde turquesa. Un color que a mí parecer es más llamativo. En la parte superior nos encontramos con un micrófono y con la bandeja para la SIM y la micro SD. Mientras que abajo tenemos el jack para audífonos, el micrófono para las llamadas, el puerto de carga tipo C y el altavoz principal. En el lateral izquierdo no hay nada, y en el derecho tenemos la botonera de volumen y el botón de encendido que también hace de lector de huellas. Y que en el día a día arroja una experiencia que va acorde a la gama del dispositivo. No lo siento lento, pero sí me ha pasado que en ocasiones no reconoce la huella al primer intento. En el frontal tenemos el altavoz para las llamadas y la cámara para selfies, mientras que en la parte de atrás tenemos las demás cámaras y un flash LED. Y ya que hablamos de las cámaras, pues hay que hablar de sus fotos, así que pasemos al apartado fotográfico. Donde ya te digo, tendrás una buena experiencia, al menos con la cámara principal de 50 megapíxeles, que es la que rescata este apartado, y que sin importar las condiciones de luz en las que te encuentres, logra sacar buenos resultados. Los colores son bastante fieles a la realidad, el rango dinámico hace un buen trabajo para su gama, y a nivel de contraste tenemos imágenes que no exageran. Ahora bien, eso es lo único rescatable en este apartado, ya que las demás cámaras están de adorno. El segundo sensor es de 2 megapíxeles, y este sirve para tomar fotos con el modo retrato, este modo que desenfoca el fondo y enfoca al sujeto o persona que esté delante. Y la tercera cámara también es de 2 megapíxeles, y esta nos habilita el modo macro, un modo que en pocas palabras, yo no usaría. Solo mira las fotos. Para la cámara frontal tenemos 16 megapíxeles, y aquí la cosa cambia. Si bien no tenemos resultados similares a los que vemos con la cámara principal, lo cierto es que tampoco tenemos pésimas fotos. Bajo buena luz, podrás tener resultados aceptables. Eso sí, el campo de visión no es tan amplio, así que para tomarte selfies grupales, pues vas a sufrir un poco. En cuanto al video, el móvil permite grabar con ambas cámaras hasta en Full HD a 30 cuadros por segundo. Y si quieres grabar a 60, tendrás que degradar la grabación a HD. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ando grabando aquí con la cámara trasera del Vivo Y36. Esta grabación se está efectuando en 1080p a 30 cuadros por segundo, que es la resolución máxima a la que permite grabar este dispositivo. Y ahí estás viendo, pues, la estabilización, qué tal funciona. Estoy caminando despacio. Y también podrás escuchar el audio. A ver qué tal suena, si merece o no merece la pena para vlogs. Igual, estoy grabando ahorita en una condición lumínica no tan favorable. Estamos de noche. Pero bueno, ya me dirás qué tal se ve en los comentarios. Y bueno, me dejarás tu apreciación. Y bueno, esta es la cámara frontal. Grabando también en 1080p a 30 cuadros por segundo en el Vivo Y36. Este es el campo de visión que tengo. Ahorita estoy extendiendo el brazo al máximo. Y como puedes ver, pues, sale aquí mi tremenda gara en todo el plano. Así que para vlogs, como que no me parece un móvil tan conveniente. Porque no tiene mucho angular para video. Y bueno, en cuanto a calidad, también déjame en los comentarios qué tan bueno es este equipo para grabación de video con la cámara frontal. Y vamos a finiquitar esta serie de aspectos positivos hablando de la batería del Y36. Un dispositivo que añade 5000 miliamperios y una carga rápida de 44 vatios. Un conjunto de soluciones buenísimo y que está pensado para aquellos usuarios que no quieran estar cargando el teléfono durante el día. Y es que fácilmente podrás llegar al día y medio de uso si no eres tan exigente. Y aún si lo eres, lo compensa con su sistema de carga que en aproximadamente una hora te permite tener el móvil al 100%. Y sabes que es lo mejor? Que el cargador llega en la caja. Y bueno, hasta aquí llegamos con lo mejor que tiene el dispositivo. Así que ha llegado la hora de chancarlo. De hablar lo peor. De mencionar los aspectos más mejorables del vivo Y36. Así que vamos a comenzar hablando del rendimiento. Donde como cerebro, tiene el Snapdragon 680. Un chipset que para tareas básicas no va a sufrir. No obstante, es un procesador que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Y eso no está tan bueno. Principalmente porque hablamos de un teléfono que tiene un precio no tan bajo. Claro, es bajo, pero tampoco es que sea tan bajo. Por lo que cuesta, fácilmente se pudo tener más potencia. Y sacarle más jugo a esas 8 GB de RAM que trae. Si bien el Snapdragon 680 no es un mal procesador, siento que no se complementa muy bien con el sistema que ha diseñado vivo. Por momentos notará ciertos retrasos y lags que perjudican la experiencia. Y por eso mismo coloco al rendimiento dentro de los aspectos más mejorables del dispositivo. Por cierto, llega con 128 GB de almacenamiento. Así que en cuanto a memoria, no tendrás problemas. Pasamos a hablar del apartado multimedia. Otro de los aspectos que considero relevantes a la hora de comprar un nuevo teléfono. Ya que la pantalla es lo que vas a observar en el día a día. Y aquí pasa lo mismo que en el anterior apartado. Ya que para lo que cuesta, el dispositivo incorpora un panel muy simple. Específicamente hablamos de un IPS de 6.64 pulgadas. Que lleva una resolución Full HD Plus y añade 90 Hz de tasa de refresco. Y aquí lo más reprochable, obviamente, es la tecnología IPS. Que no entrega unos colores tan bonitos y vibrantes como los que sí ofrece un panel con tecnología OLED. Tecnología que cada vez es más común en esta gama de precios. Y que Vivo lamentablemente decidió no implementar. De todos modos, la pantalla es disfrutable. No estamos ante el peor panel IPS del mercado. Pero lo cierto es que se queda corto frente a sus rivales. Y lo mismo sucede con el audio. Ya que solo tiene un altavoz. Y Vivo trata de compensar esta carencia con audio booster. Esta tecnología que potencia el volumen máximo y otorga un sonido mucho más fuerte. Pero que durante el uso no me ha gustado tanto. Ya que distorsiona mucho la música o lo que sea que estés escuchando. Quizá con otro teléfono de la marca pues esta tecnología sí funcione mejor. Pero con el Vivo Y36, al menos yo, la experiencia que he tenido no ha sido tan agradable. Eso sí, lo que me ha parecido un golazo es que se mantenga el jack de 3.5 para los audífonos. Y por último vamos a hablar del software. Y he dejado este apartado hasta el final porque no es ni fu ni fa. Me explico. No es ni bueno ni malo. Sencillamente diría que el software es cumplidor. Fanta Show S no es de mis capas favoritas. De hecho, visualmente y tras haber probado distintos teléfonos no me parece una capa tan atractiva como si la consideré en su momento. Siento que la falta de innovación la penaliza. Aún así, me han gustado mucho las funciones que trae. Si bien tiene un aire a Android puro añade cositas chéveres como el modo ultrajuego que es ideal para gaming o el hecho de poder acceder a ciertas funciones con distintos gestos. Fanta Show S no es una capa tan cargada como otras pero para mí al menos las funciones que trae son bastante útiles. Y bueno, llega con Android 13. Y bien, hasta aquí llegamos con lo bueno y lo malo del Vivo Y36. Un teléfono que en resumidas cuentas para lo que cuesta siento que no entrega lo mejor. Tranquilamente pudo ofrecer algo más. Y es precisamente allí donde va mi crítica. Por lo que no es un móvil tan fácil de recomendar. Claro, a no ser que lo cojas en una buena promo. Pero bueno, al final esa es solo mi opinión. Me gustaría conocer la tuya. Te leo abajo en los comentarios. Si el video te ha gustado no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Asimismo, te invito a que me sigas en mis redes sociales. En todas me encuentras como Tecnopedico. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leo y nos vemos a la próxima. Chau chau. 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 Gracias.